Papá, la he jodido de verdad. Tienes los labios agrietados. ¿Así es como estás ganando tanta pasta? ¿Qué te parecería mudarnos a California? Es una promesa. Nuestro boleto de lotería. Perdió la vista en Irak o algo así. Ese tío tiene escondidos por lo menos 300.000 pavos. ¡Bum! Qué mal rollo robarle a un ciego, ¿no creéis? Que sea ciego no significa que sea un santo, chaval. La he jodido. Solo tienes 30 segundos para desactivarla. 10, 9, 8, 5, 1. La he jodido. Dios. El dinero seguramente esté ahí. ¿Quién anda ahí? ¿Cuántos sois? La he. Estoy solo, tío. Jodido. ¿Dónde está la puerta? No lo sé. Hay que salir de aquí de una puta vez. Vamos. La he jodido. La he jodido. La he jodido. ¡Aquí fuera no eres nada! Por favor, deje que me vaya. La he jodido.